Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo 9. Aquella mañana lo encerraron en su cuarto Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana Había seis pasteles de la confitería de la Alameda, cuando sólo dos podían comerse, los domingos, después de misa Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el avejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras Comenzaron a jugar al ajedrez Melchor era caballo, él era rey Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o viceversa El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo El marqués se sentía mejor, ya habló a su hijo, con el empaque y los ejemplos usuales Los sí padre y los no padre, se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones Porque le envidiaban el sable y los entorchados de oficial de milicias Porque en Pascua había comido un pavo entero relleno de almendras y pasas ganando una apuesta Porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo Pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota de vueltas a la alacena El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles Pero prefería el Dios del cielo porque fastidiaba menos